Vamos a bailar, esta noche me queda en Tertrepe, dice Ahora, vaina la cumbia perrona Organización Martínez, allá nos vemos en 13, 14 Nos vemos en Indianapolis y Chicago, dice Dice esta noche un saludo para, a la familia poderosa, desde Texcoco, para la familia poderosa, para Jackie Negrete Ahora, todos los chamitos withers, desde la Campobla, el sonido en Britannia, dice Disco Nuevo Estrano, bailando la cumbia perrona Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te llevas Vaya Superlíquima, un saludo para, las no verdades y ilusionardes Si señor Esta noche hermosa Bolivia me encanta La familia González Para el Marcos y Vinillo Esta noche para Porra Noregón Para el Marcos y Vinillo No sé por qué no te caes Ni saludos, ¿dónde estás? Esta noche saludo para Karina Gente de Sal con Elina Oferi Esperanza Un saludo para Sonido Dimensión Azteca ¿Dónde estás? Mequetepe, Estado de México La hermosa Romero Rivera ¡Sí señor! La hermosa Natalia La papilla y Chamorro El saludo para Sonido Sonorímico El Cansamor Contigo Superluki Sonluki Madrazo Sonido Superluki Ahora Toma la banda de Toluca presente Esta noche Maqueda Entendránme El sonido por Arrito ¡Sí señor! Atarta con Luceo Dice esta noche saludo para Ale Ortega Departamento de Nación Martínez Esta noche los viró en voz en la cumbia Para David Francisco Molina Margarita Adrián Lourdes Que bonito se escucha, que bonito suelta Ahora Arritmiño al sabor de Superluki Bailando la cumbia perona Esta noche mi vida, mi pasión Aunque perezca ritmo Siempre se tiene de corazón Organización Martínez esta noche Lo que invadrá son de madraza Superluki Sonido Superluki Esta noche la linda gente de San Luis Potosí Ya llegó contigo San Luis Potosí Ahora Para esta noche para Luz Esther Para Juan Castro Para Juan Castro Esta noche los vierantes Para Naverdantes Para Naverdantes No hay ninguna Todos los que nos acompañan Una jubile que madraza Superluki de madrazo Sonido Superluki Que despide Que te lleve hasta la luna Vamos a irse Que porque como tú No hay ninguna El saludo para todos los bomblanos Para mi chaparrita Es el rey imperio El rey imperio Y su chaparrita Uno que madraza de madrazo Sonido Sonido Superluki Ya llegó esta noche Esta noche Chicles de C Corona Cuisto Mayor Por que no te caes El saludo para La gente de Toluca Salido Timbal Desde Georgia Ahora Y se suena la música Desde La Candidaria Porción Chavitos Winner Atención a su presentación Oye Superluki en esos gachos Van a saludo para Chacluda De parte de su cariño De su manzón La Chacluda Y suena la y suena le Una cumbia perrona Para viajando Esta noche Libantes de Toluca Todos los chuntaros vicks Que baile la cumbia perrona Superluki Todos los campos Sanlugas Presente La Bambina Martínez Presente Esta noche para Mejía Víctor Atlanta Georgia Que bonito baila Atlanta Georgia Y crees que te bajen las estrellas Oye Superluki Complacen con la canción De Noches Oscuras Todas las Poblini La Bambina Limón Esa noche para Pueblo Núñez Todos son Pueblo Núñez Todos son Pueblo Núñez La Colonia El Pirador Acrescordero Puebla Si señor Puedes que te bajen las estrellas Maquia va a entenderme Puedes que te lleve hasta la luna El sonido Poblanito La Bambina Rodríguez Como tú No hay ninguna La Bambina Vamos dice como suena Si sientes una reina Que estás bien chula Pero no El famoso Andrón Martínez Y todas las bandas de Pasek y Yelts No te pasen Allá estuvimos con ellos Porque no tengo ni Todos los mordos William No se porque Esta noche para el huechito Mix Esa no ve dónde estás Y el sonido Vintana Animal Porque no tengo ni más Dicen No se porque no quedas Esa no ve dónde estás Amooo El sonido que traspasa fronteras Super Lukey